Esta pregunta es de Vasini. Si uno tiene un profundo anhelo por la nada, y uno está haciendo todas las sádanas y volviéndose más vacío en cada etapa, pero la experiencia aún no ha ocurrido, ¿qué debe hacer uno, Sadhguru? El vacío no viene a plazos. Porque vacío significa aquello que no es. Porque el vacío es... Porque la plenitud no existe tal cosa, es solo una palabra. Si realmente lo miras, digamos, pondré mil millones de dólares en tu bolsillo. No, no tengo esos planes, ahora mismo estoy recaudando fondos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Supón, solo para emocionarte, pondré mil millones de dólares en tu bolsillo. Se siente muy lleno por un día, pero luego la ves a ella caminando con diez mil millones de dólares. Ah, ¿los tienes? Entonces, de repente, tu bolsillo se siente vacío con mil millones de dólares. Entonces, digamos que te pondremos otros nueve. Tienes diez mil millones de dólares. Luego, él está caminando con cien mil millones de dólares. De repente, vuelve a sentirse vacío. Así que tu bolsillo nunca puede estar lleno, no importa cuánto pongamos. Tomaremos tu cabeza. Cuando pasaste tu primero de primaria, ¿sentiste qué? ¿Qué más, qué más hay que saber en este mundo? ¿Sabes? Luego te dijeron que hay un maldito segundo de primaria. Y pasaste por esto, pasaste por esto. Luego te dijeron, el décimo año es examen público. Eso es, si haces eso, este es él. Tus padres continuaron diciéndote, este es el aspecto clave de tu vida. El décimo año es crucial. Tú lo creíste. Y terminaste tu décimo año y te sientes con el pecho inflado y pensaste que realmente lo sabías. Luego, al día siguiente, empezaron a molestarte. ¿A qué universidad entrarás? ¿A qué universidad entrarás? ¿A qué universidad? Pensé que llegué al número diez. El número perfecto. Número de campeón, pero no sirve. Así en cada punto, entonces, por mucho que pongamos en tu cabeza, tu cabeza nunca se llenará. Bueno, inicialmente solo te enamoraste de una sola persona. Luego, cuando te enamoras de una persona, sabes, ella produce uno, dos o tres. Luego te enamoraste de todos ellos. Pero luego te dieron nietos y así. A ellos también los amaste, en realidad, más que a este otro. Así que tu corazón tampoco puede llenarse. Vas en cuotas estreñidas. Eso es diferente. Si te enamoras de todo en el universo, aún así no está lleno. Aún así es capaz de tomar más. De modo que tu bolsillo no puede llenarse, tu cabeza no puede llenarse, tu corazón no puede llenarse. Así que la planitud es una ilusión que persigues. No existe tal cosa. Pero el vacío es posible. Lo que está vacío nunca está parcialmente vacío. La planitud siempre es parcial. El vacío es siempre total. Cuando algo está vacío, está absolutamente vacío. Así que no haces eso a plazos. Si intentas hacerlo a plazos, entonces, tú nunca atraparás el vacío, porque no puedes atrapar el vacío. Esto sucedió un día. Una señora tenía una vecina, otra señora del barrio que también tiene más o menos su misma edad. Ambas tienen hijos. Así que, por supuesto, ella quería, ya sabes, presumir un poco. Ella dijo, compramos unos cuantos litros de aceite de oliva y empapamos a nuestro bebé en este aceite de oliva. Entonces la otra señora preguntó, ¿de verdad? Debe ser muy caro, pero la calidad de su piel debe haber cambiado mucho. Entonces salió el hombre de la casa y dijo, eso no lo sé, no hemos podido atraparlo hasta ahora. Así que no intentes atrapar el vacío. No puedes atrapar el vacío, no está en ningún sitio. Pero es total. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me vacío a mí mismo? Entiende esto, si tomo un balde, puedo vaciarlo botando una taza tras otra. Si tomo un pozo, puedo sacar, ya sabes, sacar baldes y baldes y baldes y vaciarlo. Bueno, no es así como sucede. Te vacías, no porque no tengas nada. Te vacías porque te has desposeído. No te poseen las cosas que llevas. Ahora mismo estás poseído. Tu dinero, tu casa, tus relaciones, tu Dios, tu religión, tus filosofías, tus romances. Cualquier cosa y todo, todo te posee. Cuando estás desposeído, estás vacío. Así que este es el propósito de sentarse con los ojos cerrados. no rezándole a alguien, no invocando a algún Dios, no nada, simplemente desconectado, encerrado. Esto es, sabes, en todo el mundo, los gobiernos te están iniciando ahora en un proceso espiritual para que no estés poseído por lo que está a tu alrededor. Simplemente estás solo. Pero, por supuesto, muchos de ustedes se están comportando como si estuvieran poseídos. Cuando estás desposeído, estás vacío. De lo contrario, seguirás y seguirás y seguirás. Lo que digo es que estás mirando en la dirección equivocada. Estás viendo unas cuantas cositas que has reunido en tu vida. Sí, eso es todo lo que has reunido. Y pensando, si dejo ir una, me vaciaré. Está bien, dejo ir una más, me vaciaré. La gente va a Akashi. Es una tradición que, en la antigüedad, dijeran, cuando vayas a Akashi, debes desposeerte. No hay nada más. Todos los días ves cientos de cuerpos ardiendo allí y te sientas allí durante unos días o unos meses. Cuando vuelves, estás desposeído. No estás enredado con nada. Entonces, la gente lo hizo un poco más como, debes dejar algo de dinero y volver. Debes dejar alguna otra cosa y volver. Estos días, dejan solo pavacá y vuelven. La calabaza amarga. De todos modos, no se la comían. Entonces, eso es lo que dejan y vuelven. Debes dejar algo y volver. Así que dejé la calabaza amarga porque no me gusta de todos modos. Ah, esa no es la forma de dejar algo porque estás apuntando al objetivo equivocado. Incluso si le disparas, no va a desaparecer. Esto sucedió. Un día, Shankaran Pillai estaba recién casado. Así que se propuso cuando regresaba de su oficina, siempre se detenía en un restaurante y se aseguraba de comer razonablemente bien y luego se iba a casa. Porque la casa era un experimento todavía. Así que llegó a casa y su esposa estaba... En cuanto llegó a casa, ella le abrió la puerta, lo abrazó y lloró amargamente. Él le preguntó qué pasó. Ella le dijo, solo por ti. Pasé por tanto desde la mañana estado en línea siguiendo las instrucciones de un cocinero, ya sabes, un instructor, e hice pollo biryani para ti. Creo que salió bien, pero el perro, nuestro perro, se lo comió. Solo me fui a duchar y cuando salí, nuestro perro se lo había comido. Shankaran Pillai le dijo, está bien, no llores, te compraré un perro nuevo. Entonces, ¿cómo se llama? Vasini. ¿Ah? Vasini. Si quieres volverte vacía, lo que se necesita es desposeerse. Hay métodos para eso, cómo hacerlo. No intentes vaciar una cosa tras otra, te llevará, aunque lo hagas por un millón de años. Siempre estarás encontrando algo nuevo porque, ¿cómo lo recoges? Nunca lo sabes. Puedes deshacerte de esto, puedes deshacerte de aquello, pero sigues acumulando otro tipo de cosas. Así que no vayas por ese camino. Hay métodos adecuados. Deberías iniciarte en algo que funcione. ¡Ah! ¡Ah! Gracias.